En este día especial, escucha lo que hice para ti, porque eres una persona muy especial para mi Agradezco a Dios por haberte puesto aquí, si me encuentro tan feliz Que hoy estés junto a mi Estoy feliz, compartiendo cada uno de los momentos A tu lado Eres tú, solo tú, la que me inspira a crearte muchas melodías Eres tú, 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 y solamente tú Más especial Amiga Amiga Solo tú, solo tú En los momentos más difíciles Estaré contigo Y seré tu abrigo Agradezco a Dios por haberte puesto aquí, si me encuentro tan feliz Que hoy estés junto a mi Estoy feliz, compartiendo cada uno de los momentos A tu lado A tu lado Eres tú, solo tú La que me inspira a crearte muchas melodías Eres tú, solo tú Eres tú, 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 y solamente tú La más especial Amiga Solo tú Solo tú Esta es la ocasión esencial En la cual quiero decirte lo que siento Eres especial para mí Mía Y con la voz que te enamora Y Samab La real De Latin Gives Amiga Solo tú Solo tú